Hola amigos, como vieron en el título me voy a Argentina, Nat no va, voy a visitar a Harold Morpillo Estos son nuestros últimos segundos, entonces tengo que extrañar muchísimo No llores a Morpillo, no le llores a esta bonita cámara Ay, estoy llorando, voy a dormir sola Ay, bebé, ya me voy Y pues bueno amigos, ya estoy en el aeropuerto, aquí lo pueden ver, el aeropibi Ya metí mi maleta a documentar porque venía muy a prisa Estaba buscando unas papas que me pidió Harold y unas cosas como mexicanas Pero pues ya está todo listo, como en una hora a bordo Y pues estoy muy emocionado por conocer a Argentina Ya estoy a punto de bordar ahora sí ya Y pues que nervios, ¿no creen? Solo voy a buscar algo de comer y pues ya voy a bordar Y pues nada amigos, ya estamos en el avión, bueno ya estoy en el avión Son muchas horas, creo que se lo voy a dormir Estoy cansado, pero pues nos vemos en un ratito a Chile y luego a Argentina Amigos, por alguna razón a los mexicanos nos cobran una pago de reciprocidad Pero me la pelan porque yo no me voy a quedar en Chile Me da muchísima risa que los precios son como en Colombia Que todo tiene un chingo de ceros, muchos de euros Quiero enseñarles algo, muy cabrón Vean cuántas como montañas hay alrededor No hemos llegado a Buenos Aires Pero nos vamos a tener que ir en camioncito Os digo, los putos camioncitos de los aviones Hacen perder muchísimo tiempo Por alguna razón no leí a mi pasaporte Y fui literalmente la última persona en entrar a Argentina O sea, como legalmente Estoy enojado conmigo mismo Sí, después de un vuelo de la verga Estoy en Buenos Aires Que felicidad, miren Por alguna razón, ahí hay mar Bueno amigos, pues les voy a contar mi travesía No pude grabar porque sentí que el taxista que me trajo me iba a saltar No saqué ni mi celular, ni nada Entonces, pues ya llegué Miren, qué bonito estar en Argentina Estoy esperando que el estúpido de Jaro me abra Pero no me escucha Entonces, no sé qué va a pasar Y pues no les había dicho Pero Jaro no está en su casa Por alguna razón están Villalobos Y Daniel Bautista aquí Entonces, podré entrar a su casa Después de un largo camino Largo, largo camino ¿Y qué clase de Jaro la Suárez es este? Uno diferente Bienvenidos Buenas noches, perrito Pues pensé que estaba en Buenos Aires Pero Estoy en Bogotá Y miren quién está por aquí El Chico Paletas Creo que hice un poco mal en pedir una torta Está enorme Gracias Los huevitos El miel fue más inteligente Pidió una tortilla española Pues estamos aquí Con Danielito que ya está grabando Con la tía Gloria Y con Sebastián Aguacates Hola Aguacates A ver Daniel, por favor Dame una demostración Lo podemos dejar así también A mí es de DJ A ver, a ver, a ver, a ver Y a los de yo lo he entendido Yo estoy perdido Y cree que en la otra mano trae otra Así debería haberlo hecho Daniel ¿Te aprendiste mi niño? Está difícil A ver, a ver con esta A ver, yo voy a intentar Si esta Tengo que poder con esta ¿Estás acuerda? A ver, ¿cómo te la pones? Esto parece una vagina Me perdonan Pero esto es una vagina Pues ahora estamos caminando Por el bonito Buenos Aires Quiero que vean esto De verdad es una ciudad Muy, muy bonita Estoy impresionadísimo Está como muy europea Neta, está cabrón Vean esto Que se ve por aquí Es como una torre Como la de Washington A mi mamá le gustan mucho Estos árboles Entonces decidí Que era un buen regalo Grabárselos Y vean que bonito Se ve el cielo Por ahí tenemos Un Wild Villalobos Blogueando ¿Va a ser una tradición Que se me ha llevado? ¿Va a ser una tradición? ¿Va a ser una tradición? ¿Va a ser una tradición? Pues sí Justo es como El de Washington Es el obelisco Pero bueno De Buenos Aires Y por ahí tenemos Un Sebastián Villalobos famosón Y a una tía Gloria Tomando una foto Vamos a morir ¿Harold te gusta Argentina? Me encanta ¿Ya quieres regresar? Por favor ¿Estás tristecillo O felicillo? Un poquito tristecillo La verdad ¿Por qué? No dormí bien No desayuné Son las 8.14 8.17 yo creo ya Yo creo que sí Yo creo que ya pasa el tiempo Son las 8.17 Ah tiene que ir a la hora Harold ¿Cuánto tenías sin comer carne? Como un mes hermano Y vean la carnecita que se Este día no lo voy a olvidar Nunca La carne es deliciosa Ni modo hermano Pero a veces las cosas malas Deben saber bien Segué huervan mal bien Ahorita Ha llegado nuestra comida Yo soy de narco Soy Pablo Hola ¿Cómo están? Buenas noches tío Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Hola mucho gusto Yacardo Bautista ¿Cómo a tú? ¿De qué es esto mi hermano? Harold pidió como 45 helados No pero pidió como unos 7 kilos Promedio ¿De qué es? Estoy probando todos ¿Pero de qué es güey? Esto es super ultra mega Dulce de leche Uy Este no sé qué es Este es super ultra mega Dulce de leche Guau Qué buena Ajá no Ya pedí A ver Espresame la cucharita Chocolate blanco Oigan Es nuestro primer día en Argentina Menos uno menos Ven todo hacia la vida Vámonos Por las escaleras Vámonos Falla Falla Daniel y yo le vamos a jugar al vergas Uy Ya me piqué el 2 No saben el ruido que está haciendo este elevador No Ah Ya puteamos el elevador O sea para sí Falla 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 En 6 Un día más en Buenos Aires Ufa Acabamos de chocar con Harold Si si en la cara me pegaste Nos dormimos super super tarde Y este cabrón me acaba de despertar Para que la muchacha limpie su cuarto Igual no es muchacha eh La verdad es un equipo de 3 personas Que lo hacen pupupapa Pues yo lo vi bastante Pucado ¿Consideras que esto es una vagina? No sé qué tipo de vaginas Estás acostumbrado amigo ¿Qué vamos a hacer hoy perrita? Al parecer quieres desayunar Porque Ramiro tiene hambre La verdad no Este cabrón me dijo Ya llegó la muchacha ¿Qué te parece si vamos a desayunar? Y yo güey ¿Qué te parece si me duermo más tiempo? No, no, no Te tienes que salir Te tienes que salir Pues sí Pero Ramiro se paró Rapidísimo Quiero decirte que Eres la persona que he visto Que más rápido se ha parado Es que sí güey Me dijiste 5 minutos Yo dije Va te dejo tus 5 Pasaron los 5 Y ya estoy listo O sea Me hubiera podido bajar enseguida Pero que hueva güey O sea si quería como analizar Que me estaba despertando muy temprano No tan temprano eh Yo me desperté 3 horas antes que tú Sí porque tú tienes que trabajar Pero yo estoy de vacaciones hermano Y pues aquí está la comi pipi Un baguel Con un poquito de huevo ¿Tú qué pediste Harold? Yo pedí Pues nada güey Pon con mermelada ¿Estás triste? No, no La verdad estoy ansioso Oye güey Creo que te pide tu huevo Estuvo rico Pero se me echó mi cuchara Vamos a trolear A las fans de Harold Me metieron en un grupo En mi celular voy a poner Soy Satorce Manda una fotito Y en esta vamos a poner Soy Ramiro ¿Es tu novia esa la que habla? Sí, todas son mis novias mis amores Uy te estás burlando De nuestro amigo Mario Bautista He visto unas sonrisas Usarse de mi rostro La que no puedes contener Pues hoy casi no he grabado Me la he pasado dormido Estoy muy 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 cansado En esta perrita Uy me duele el cuello Muchísimo O sea me querías Me querías levantar rápido Y no pude Pues no han visto mucho Del día 2 Pero me la pasé dormido Porque ayer fue una noche Muy extraña Salimos a caminar Por casa de Harold Y terminamos En un parque muy bonito Platicando y así Grabando snapchat Nos subimos a árboles Y pendejadas Y a Villalobos Se le cayó su cartera Y su celular Entonces nos tuvimos que regresar Y buscar en su Aplicación de buscar En mi iPhone Su celular Entonces nos cansamos cabrón Y nos levantamos Digo nos dormimos Muy muy tarde Muy tarde 40 minutos afuera Sabrón 40 No me merezco esto Te odio Te odio Super merecido 40 minutos 40 40 minutos 40 minutos Te lo juro por Dios ¿Por qué? Patié la puta puerta de Harold Y no fuiste capaz de abrirme Estaba muy cansado Y no tenía como salir del edificio No hermano fue una No sabes de verdad A tus vecinas que me abrieran De verdad no me imaginan Ni siquiera lo que fue O sea de que güey Llego un momento ¿No saben quién soy? Pablo Miguel Escobar Sí Todos Bueno pues por fin He salido de la casa de Harold Eres el tercero en grabar esto amigo El tercero Pero por tu puta culpa Por tu puta culpa No comimos ni hicimos nada Ramiro se quedó dormido Y no les abrió ¿Eso es cierto? Cien por ciento Cien por ciento Cien por ciento Y lo tengo documentado Soy culpable Eso está en este video ¿Está documentado? Ok pues hemos llegado A la zona de las comidas Han llegado unas hamburgues pipis Con pancetas Harold se pidió unas batatas ¿O estas son batatas? ¿No? Mmm ricas Y pues bueno amigos Vamos a los Kid Choice Awards hoy Hola Giancarlupis Güey es gran trip Tener gente que nos apoya en Argentina ¿No? Es un gran trip Giancarlo no para de querer tomarse selfies Uy es que las amo por mi vida Las amo mis amores Las amo mis amores ¿Siempre juntos o no? Hasta el final Vamos a ir a comer Ese va a ser el precio El precio es para lo cargar Es una respuesta Eso fue lo que te costó ¿Por qué tienen que ser tan hermosos los tres? Bueno pues hemos llegado al lugar al que veníamos Venimos a una plaza No sé que vamos a hacer aquí Creo que comprar ropa para que ellos se vistan Para los Kid Choice Yo ya estoy chido Hemos terminado en una tienda que se llama Made Hotel Daniel ¿Qué onda? ¿Cómo estás? El video de Daniel Bueno pues al parecer vamos a comer pollo En este momento Pues ya estamos comiendo Daniel ya comió Estoy muy eliminado Vamos a buscar un heladito ¿Y qué creen? Que he encontrado helado El apupi Aquí está un heladito Dato cultural Giancarlo tiene 40 minutos decidiendo por un helado Ya lo decidí ¿Cucurucha de qué? Cucurucha de manzana verde He encontrado la iglesia de este man Daniel se puede camuflajear con sus tenis Aquí podemos ver como los uruguayos son los reyes de Argentina Bueno pues hemos llegado a los Kid Choice Awards Está medio raro el túnel Medio creepy pipi Sí, popa pa miedo Upi, rupa, pupa, pepa Daniel está literalmente desaparecido No sabemos nada de él No consta el teléfono No tiene internet No tiene llaves No tiene llaves porque las traigo yo Daniel está en un problemón No lo encontramos Buenas tardes Se supone que hoy va a estar bien piqui la situación Encontramos a Karol Suena la música y lo que yo quiero Felicidades pirobo A los de quién, a los de quién Abrazo Abrazo Creo que por ahí están muchos de los de Soy Luna Creo que sí son todos los de Soy Luna Bueno no sé si todos Pero por ahí Esto se va a descontrolar Ella se quedó sin pila Para su foto con Sebas Y le prometí que la voy a subir a Facebook Así que lo haré Lo haré Pinky Promise Nos vamos Nos vamos de aquí Ya vamos a cenar Está abrazándome Sebas Un Sebas hambriente al parecer Un Sebas Un Sebas que quiera a Ramiro Todo estará bien Yo te metí que era amigo Güey me acaban de decir que Ramiro es muy usual en Argentina Me dijo el taxista que Ramiro es muy usual en Argentina O sea que el nombre Me dijo pensé que eras un argentino Eres mi único Ramiro en mi Facebook Y mi único Ramiro en mi... Yo eres el único Ramiro que no es Rami Pifi me gusta Delicolarepa Delicolarepa Ajá También con la mazorca Ajá ¿Qué tienes en la boca hermana? Sorpresa Carne Mantequillita A ver a ver la prueba Oye ¿Eres chef porque sabes o eres chef? Es un riquitiqui Riquipapa Desapareció la milanesa Esperábamos un vaso como con leche Güey Le dije Güey le dije un vaso con leche y chocolate Y me trajo una caja de... No, es un bancho Hermano ¿Qué ha pasado boludo? ¿Puedes dejar de agravarme pelotudo? Gracias Si es Pen Pinapple Pen Apo Pen Apo Apo Pen Pen Apo Pen 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 Uub En serio me tu mano Uub Fue el mas afectado a la guerra Ve Daniel Bautista Estas temblando hermano Pues me voy a desangrar wey También aca tienes cortado Que le pasa a ese piro lo van a matar Bueno pues hemos llegado a la zona de la fiesta Del despipe Del despelote Despelupa De la rumba Del rumbeo Rumbao Takatuca Pipiripapububububu Este es un mensaje para ti No olvides darle like a este video Suscribirte a este canal Comentar aqui cual es tu sabor de helado favorito Y ya hasta luego wey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!